En primer lugar, agradecer a todos quienes nos están acompañando en esta lucha. Desde todos los vértices de nuestro país se ha expresado la solidaridad para el coraje de los docentes de esta provincia que después de 8 años de sometimiento, de 8 años de estar cercenado en nuestro derecho a huelga, de que el presentismo fuera una variable de paritaria, una extorsión, después de esos 8 años, este que va a quedar grabado en la memoria de esta historia jujeña, haciendo nicho también en la batalla de Quera, en el éxodo jujeño y en los malones compañeros. Porque cuando este pueblo está sometido, camina, camina, como lo han venido haciendo los pueblos originarios del tercer malón de la paz. Y ante la falta de escucha a su reclamo, y ante la arbitrariedad, y ante el juego perverso de una falsa participación, han tomado la medida, la única herramienta que consideran ese instrumento para que finalmente se los escuche. Los docentes jujeños, por nuestra parte, hemos copado las calles de hace 3 semanas. Y en ese proceso de caminata, de manifestación, con vemencia, con creatividad, con cánticos, solicitamos a las autoridades de nuestra provincia, al señor gobernador, que deje de reprimir, que deje de encarcelar a los manifestantes, que deje de hostigar y amedrentar con camionetas blancas, con personal de seguridad, sin patente, nos hace recordar la dictadura. Y estamos a 40 años de la democracia. Y los docentes hicimos de escenario, las calles de estas son nuestras aulas, para decir que no vamos a recitar la formación ciudadana. Porque hoy la calle es nuestro escenario, hoy la calle es nuestra aula. Y vamos a seguir insistiendo, y vamos a seguir exhortando, a los funcionarios, al gobernador, la represión no es una solución a la conflictividad social. Y quienes protestamos, no somos delincuentes, vamos a volver a renovar esta consigna, este derecho. Somos docentes, no somos delincuentes. Somos docentes, no somos delincuentes. De arriba vengo, soy un docente, vengo a la lucha por dignidad De arriba vengo, soy un docente, vengo a la lucha por dignidad En mi mochila traigo esperanza, sueños y metas de progresar En mi mochila traigo esperanza, sueños y metas de progresar